¡Oye, déjate pa' acá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Dame un beso ya! ¡No puedo esperar! Yo tengo la noche entera para darte sabrosura Y ven, ahí mueve la cintura Cuando tú te desordenas corre sangre por mis venas Y se activan las antenas Me pongo rojo, me pongo tenso Me trabo y se para el pensamiento Y de esta fiesta tú eres el cañón Me has disparado directo al corazón ¡Al corazón! ¡Oye, déjate pa' acá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Dame un beso ya! ¡No puedo esperar! ¡Ven! ¡Ven! Solo esta noche 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 Solo esta noche, mi nena Solo esta noche Los metales de Santiago Salsa positiva Edu Échate pa'ca Que la noche está pa' descargar Ay, ve como dice mi coro Cántalo de verdad Échate pa'ca Que la noche está pa' descargar Yo te lo traigo sabroso Pa' que bailes en cantidad Échate pa'ca Que la noche está pa' descargar La salsa que ahora empieza Ay, como terminará Échate pa'ca Que la noche está pa' descargar Ya tengo ron y cerveza Y tengo mal a la cabeza Échate pa'ca Malísima Que la noche está pa' descargar Ay, mira que yo quiero verte Yo quiero verte bailar Échate pa'ca Que la noche está pa' descargar Y que no para el party Mano pa' arriba la mami Desordénate Ay, yo Alócate Ay, yo Y meneate Esto se va solo Te lo digo yo Desordénate Ay, de La Habana pa' Perú Alócate Y de Perú pa' La Habana Y meneate Esto se hizo mundial Ay, que llevo en la gana Desordénate Desordénate Alócate Alócate Y meneate La fiesta se puso buena Dale mami Desordénate Mira como tú te pones Alócate Te pones la cabeza loca Y meneate Tú estás pa' salsa Tú estás pa' goza Ay, 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 ay Ay, ay, ay Muévete Pa' que gocen como es Ay, ay, ay Y dale, dale Ay, 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 ay Alócate Pa' que gocen como es Ay, ay, ay 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 Andy Rubal Y salsa positiva Ay Edu Perú Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Que Dios lo bendiga ¡Gracias!